¿Es tu? ¿Y si? Yo no reto ahí. ¿Tú vienes con él? No. ¿Por qué? Porque yo llego siempre, es mi amigo y siempre llego ahí con él. ¿Es tu amigo y siempre llegas ahí? ¿Y sabe qué fue lo que pasó? Que yo ayer tenía que dar... tenía que venir al ministerio. Sí. Y ella lo que hizo antes de eso me metió al bote. Mejor levantara a mí y a él y le digo que la vieron se amenazó. ¿Hace que hace un poquito más? A ver si. ¿Y usted cree, señor oficial? ¿Usted cree que ella le va a esperar que yo le deba nueve meses de renta? Si con un mes ya lo están corriendo a uno. Eso es eso más creíble oficial. Tú eres José Luis López Ramos. Tú eres José Luis López Ramos, de 42 años. Pero eres amigo de... Sí, de Julio. Tú eres Julio César Flores Morales, de 40 años. Tú eres el que renta. Sí, yo soy el que renta. Tú le rentas a la señora Juanita Castillo González, de 38 años, de Jarachina Sur. Sí. ¿Dónde le rentas tú? Ahí en su casa de ella, una casa que tiene ahí en la calle Guadalupe y Jarachina Norte. Ah, pues ahí le rentas. Sí. ¿Cuánto le pagas de renta? 400 por mes. ¿400 por mes? Sí, pero yo no le dejo nada, señor. Estoy suplente de agua y luz y todo. Dice ella que hoy fue cobrante, a ver si ayer fue cobrante la renta y te negaste a pagarla y tú también. No, no. Él no vive ahí. ¿Le ven ocho meses? No, señor, no, no. Eso es mentira, señor. Si como un mes ya lo están corriendo a uno. Yo le digo la verdad. ¿Y tú por qué te negaste sin irse ahí? Pues no, porque la compañía este. Lo que pasa es que este metió a sus hijos. ¿De verdad? Lo fueron a golpear. Lo metió para adentro y yo le preste el celular para que hablara la poli. Y nomás por eso no es que me lo traje en barrio. ¿No tiene que haber nada en este entero? ¿Y no le debo nada entonces? No le debo nada, señor. Es que hay otro Julio. Es que hay otro Julio que le debía a ella. ¿Y no? Aquel sí le debe como tres meses, pero no sabe. Ese es el otro rentero que le debía. ¿Pero en tu casa no debes? En mi casa no debo. ¿En tu casa lo tuvo? Sí, no debo renta, no debo agua ni luz. ¿Por qué un día antes? ¿Por qué se enojó con ti? Se enojó conmigo porque me metí a los hijos al bote porque entraron a la una de la mañana a golpearme bien tomados ellos. Y yo los traje aquí el domingo. ¿Y por qué te golpearon? ¿Por qué? Porque vive otro que se llama Julio ahí y es el que les debe tres meses. ¿Ahí se equivocaron? Se equivocaron y me fueron a golpear a mí porque también me amó Julio. Entonces yo cuando vi que me entraron a golpear salí a buscar a la policía. Era la una de la mañana del día domingo. Aquí los trajeron y anoche se fueron porque yo ya no pude ir al ministerio. Ah, entonces esa era la broca que traía que tú metiste a los hijos ahí al bote. Sí, por eso ahora viene. ¿Por qué les digo que traía brocas con Julio y fueron y te encontraron a ti? Ajá. ¿Y es otro Julio? Que vivía ahí. O sea, él ya no diría a saber si ya se fue. ¿Se puede lo poderes? Ajá. ¿Pues cambia este nombre? No me meten al bote. ¿Por qué? Porque no se puede cambiar uno de nombre. ¿Cómo nombre? Ponte Miguel o Juan Gabriel o algo lo que sea. Por Pablo II. Por Pablo II. Pero Julio no porque te van a estar yendo a ponerte una friega de los hijos de las señoras. Sí, entonces ellos salieron anoche. Ellos traen problemas con las señoras. No le pagan ni eso. Sí. ¿El Julio? Sí, sí. ¿Y le dijo a los hijos de ese Julio yo no lo aguanto? No, el otro hijo, que es el encargado de la casa, me mandó a los otros dos, al hermano y a un primo que estaban ahí. ¿Al hijo de ella? Sí, al otro hijo de ella, porque son dos hermanos. Entonces me jugaron a golpear y como yo lo tenía aquí ayer en el bote, me echaron la policía a la casa de que yo lo había amenazado de muerte. Y me sacaron a golpe desde mi cuarto. ¿Y que debías ocho meses de muerte? ¿Usted cree que va al canto? ¿Quién se espera tanto tiempo así, si cuando uno debe un mes ya lo están corriendo, señor? Y eso no es creyente. ¿Y no debes? No debo, señor. Lo que pasa es que es en venganza porque metiste al bote a los hijos de los niños. Eso es lo que está pasando. ¿Es una venganza? Sí, ya de cuenta. Pues sí, pero la primera fue porque te llamabas, Julio y güey, te confundieron. Y me golpearon, y me golpearon. Te confundieron. Entonces yo los metí al bote y cuando ella se dio cuenta, digo, ah, retiré la acusación, sí está bien, le dije, yo lo voy a retirar. Pero antes de eso me echó la policía, me golpearon en la casa y me trajeron para acá. ¿Y tú no le hiciste esquina o qué? Yo no estaba ahí. ¿Ah, no estabas? A este lo fueron a traer a su casa. Yo lo fueron a sacar de mi casa. Yo no estaba ahí cuando ese... ¿Pero ahí vas con él? Sí, yo siempre llevo, pues es que antes vivíamos ahí cerquita, siempre hemos sido vecinos. Y por lo que tiene como tres años que nos conoce, me dejaron el cojo. Tengo otro golpe ahí también, mi oficial. Y ya, después de ser yo la parte ofendida, ahora vengo siendo el ofendedor. Pues sí, hay que comprobar que no debo hacer sus manos. No, no debo nada, sí, más. Y sino que venga el hijo, porque a él le pagué un día antes el agua y la luz. Yo venzo los días diez. ¿Y la renta también? Sí. No, la renta se la había pagado el día antes. Ah, ya está pagada. Sí, ya está pagada porque venzo los días diez. Bueno, entonces todos... Fue la confusión esa y luego ahora se vengaron. Sí, y eso no está bien, señor oficial. Pues no. Oye, dígame usted una cosa. Sí, que agradezca que... Para que yo no fuera al Ministerio Público, me metió al bote en la tarde. Porque yo tenía que estar a las seis allá. Para confirmar la denuncia, ¿verdad? Sí. Y no, a mí no me metió al bote aquí, aquí estoy. Y por eso salieron ellos libres anoche. Nada más salieron y se cobraron la... Sí. Sí. Gracias. Gracias.